Bueno, y vamos a ver literalmente el mejor mazo del meta, que es el combo de doncella y curandera que está super roto. Es con el que más he estado pusheando después de subir el de reina arquera y acabo de llegar a 3500 copas y estoy top 250 del mundo, la verdad que hacía tiempo que no estaba tan alto. Así que vamos a empezar con una partida contra la luchadora real, que ya sé que no es el matchup más difícil del mundo, pero quería enseñar esta partida porque se ve claramente por qué la curandera está tan rota, y además un buen uso de la nueva estrella del mago de hielo. Y en primera ronda simplemente pongo la curandera en el espejo y cambio la dirección del clon con la doncella escudera porque pensaba que me iba a asnivear el clon con la luchadora, pero resulta que también pone la luchadora en espejos para juntarla con el fantasma, y acaban muriendo las dos y mi Maiden se queda sola, así que nada, primera ronda fuera. Y ahora es cuando empieza lo bueno porque le damos la mejora de los escudos a la curandera y la tercera mejora al mago de hielo, ya que los escudos de la curandera en el espejo se empiezan a curar entre sí, empiezan a acumular un montón de escudos y se vuelven prácticamente inmortales. Porque en vez de reducir uno de daño pueden llegar a reducir dos, tres, cuatro. Y la nueva estrella del mago de hielo lo vamos a utilizar para ponerlo en primera fila y proteger a la curandera de la lanza de la luchadora y que no reciba nada de daño y asegurarnos de que empiezan a encadenar curas las dos curanderas. Y aquí me sale brutal porque él hizo que la luchadora clonada saliera hacia atrás para que las dos lanzas le dieran a la misma curandera y matarla. O sea que esa congelación del mago se acaba de tanquear 12 de daño de una y como veis ya han estado spameando escudos y se están haciendo literalmente mortales. Y eso que tiene doble luchadora y peca, o sea que uno a uno. Cabe decir que me ha salido bien porque le ha hecho que la luchadora salga reflejada hacia atrás pero realmente lo más rentable es proteger con el mago de hielo la curandera reflejada, o sea el clon. Ya que es la que más probabilidades tiene de morir rápido porque tiene poca vida y le va a dar tiempo a la curandera original de que cura el clon y así empiezan a encadenar todo lo que habéis visto. Pero bueno aquí simplemente le doy más curas a la curandera y la segunda estrella al mago de hielo para que congele o digamos ralentice a todo ese combo que tiene en primera fila de fantasma cuando se descongele. Y además ya me da para poner torre del rey que solo sirve para tanquear, es el mejor gizmo ahora mismo. Aunque cometo el fallo de ponerla en primera fila porque podría haberla puesto perfectamente en segunda fila y habría seguido estando bien y así estoy bloqueando la posición del clon. Y hago que la curandera clonada salga hacia atrás y me la mata pero bueno, al final se quedan mi doncella y mi curandera solas que son suficiente para ganar. Y ahora por fin me doy cuenta de ese fallo que decía y pongo a la doncella detrás de la torre para reducir el daño a todo lo que está poniendo para matarla y que tanquee más tiempo. Pero principalmente para dejar espacio al mago de hielo y que el clon de la curandera salga hacia la izquierda y congelarla. Y además termino de maxear el mago de hielo y meto un mago de fuego con la primera estrella detrás suya para meterle más daño a todo a la primera fila. Y efectivamente la curandera original se come la lanza pero no es nada de daño para ella porque está full de vida pero el clon se congela y tanquea la lanza del clon. Bien me sale bien lo de la reducción de daño al peca y al fantasma para la torre del rey, pues lo que las curanderas consiguen empezar a tirar escudos y yo no sé si tienen 4 o 5 escudos pero los iconos ni siquiera pueden contarse. Y esto definitivamente está muy roto y tienen que quitarle el stackeo a los escudos y ya está. Pero bueno siempre que hablamos de que la doncella es meta pensamos en qué pasa cuando te toca contra monje así que vamos con una partida contra monje y empezamos del tirón dándole anticura al mago que es muy importante para un monje. Y voy a poner el minero en la casilla de curación pensando que me lo va a silenciar para que no se vaya por debajo de la tierra y pueda tanquear una super del monje. Y me sale perfecto pero la cosa es que también tiene peca y el peca va a matar al minero antes de que le pegue la torta así que peca monje contra doncella y encima también vemos que tiene mago que le va a servir la anticura para mi curandera. Pero bueno yo en este matchup no voy a priorizar la curandera, vamos a priorizar los magos. Le damos instantáneamente las dos primeras estrellas al mago de hielo para garantizar tanto al peca como al monje muy fuerte. Y al dar el reroll no sale otro mago o sea que le vamos a dar la estrella de más daño para aumentar más todavía la efectividad y encima vamos a tener cuatro estrellas que nos va a servir para poner torre del rey que realmente puede morir muy rápido pero necesitamos a cualquier artilugio que haga de tanque para apoyar a la doncella. Y pongo todo alineado en la derecha pensando que ahí no me va a poner monje o sea que no se va a cargar la super y efectivamente no se la carga van a tardar un ratito no muy largo en cargarse mi torre del rey y ya veis como los dos magos están derritiendo al monje, el monje ya está muerto. El minero va a conseguir acabar con mi mago de hielo pero aunque todavía queda el peca mi doncella ya activa el super y le va a reflejar el daño mientras mi mago está terminándolo todo. Ahora sí vamos a sacar al peca que también es bastante importante en este matchup para que le pegue un buen golpe al monje rápido pero también es arriesgado mejorar las dos estrellas porque si nos sale mal y el monje se carga la super y mata al peca muy rápido pues es mucho elixir desperdiciado. Pero por ahora vamos a sacar al acero estrellas y vamos a terminar de maxear al mago por darle más velocidad de ataque y por asegurarnos de que llegue a toda la frontline. Pongo a la doncella en la casilla curación pensando que no me va a poner el monje ahí por repartirlo todo un poco más y me equivoco completamente y se carga la super muy rápido y me mata la doncella pero igualmente la clave es que los magos tengan suficientemente tiempo para derretirlo todo y lo han tenido perfectamente. Aunque no esté la doncella seguía estando la torre y el peca o sea que no van a matar a los magos tan rápido y le hacemos un poco de bm porque me puse antes buena partida dando por hecho que va a ganar fácil por tener monje. Y ahora simplemente meto curandera para tener más objetivos para la super de su monje un minitanque que puede llegar a curar algo y el minero hacer a estrella simplemente para que vaya tocando a su mago que no lo va a defender seguro. Voy a hacer una fila con los dos magos para defender a su minero con mi doncella ya que la doncella es lo último que quiero que le pegue para que tenga tiempo a cargar la super y realmente no me hace falta. Y todo lo demás lo pongo detrás de la torre del rey que es el último sitio donde creo que me va a poner el monje. Y efectivamente el monje solo se carga un poco la super con mi mago y la torre del rey tanquea bastante. Mi peca consigue meterle un golpe antes de que el monje la mate a él y ya veis que los magos lo están derritiendo absolutamente y el monje ya está muerto. Ahora es cuando mi doncella que por cierto ha defendido perfectamente al minero se activa la super para reflejarle el daño a su peca y buena partida. Ahora vamos contra condesa que también puede ser otro de los matchups más complicados ya que la condesa corta las curas y hace mucho daño y no utiliza un poco a los magos según qué situación. Y es otro matchup en el que no priorizo curandera priorizo al peca y en primera sin poder mejorar nada lo que más me conviene es un mago de hielo y un peca y pongo al peca atrás para que a la condesa le dé tiempo a teletransportarse y le pegue. Y efectivamente le pega un golpe, le pega dos y mi doncella ahora va a activar super y le va a reflejar todo el daño a la condesa que le pega por detrás. Muy satisfactorio cuando pasa esto, pero aún así con el mega caballero y el mago de hielo está muy ajustado y acabo ganando muerte súbita por 1 o 2 de vida. Y como todavía no estoy seguro de que va a su mazo voy a intentar asegurar, voy a mejorar el crítico del peca y el slow fuerte del mago de hielo por si pilla tanto al mega caballero o a la condesa. Y ya voy a poder meter el pancaker que lo voy a poner medio al medio y la doncella en la casilla eléctrica para que le llegue 100% la tortita. Y tengo que poner el peca y el mago de hielo más al medio para que no le tire la tortita a ellos. Y ahora si tiene más sentido su mazo, peca y mago eléctrico, pero me sale brutal la jugada con el pancaker y la casilla eléctrica. Mi doncella activa super mega rápido, me refleja el daño al peca, la doncella se refleja un poco de daño y el peca mío la termina y se queda solo el mago eléctrico que solo no sirve de nada porque lo único que va a hacer es cargarle la super a mi doncella. Ahora le doy imparable a mi peca porque tiene mago eléctrico y mago de hielo y va a servir bastante. Y para ser impredecible no voy a volver a utilizar la casilla eléctrica, voy a poner la doncella más adelante y voy a cambiar el mago de hielo por un mago con anticuras y voy a meter un minero para su mago eléctrico, aunque me arrepiento un poco de haber mejorado al mago de fuego porque hubiera preferido el minero con disipación pero ya lo guardo si hace falta para la siguiente ronda, porque para los que no lo sepan al dejar ahí ese minero va a estar 100% para la siguiente ronda. Por eso también es bueno vaciar la caja cuando no queremos los minis porque aumentamos la probabilidad de que no salga lo que queremos al venderlos, ya que los tres minis de la siguiente ronda van a ser como un reroll añadido. Pero bueno, en esta ronda parece que voy bien, mi peca mata al suyo mientras mi doncella activa super, pero su condesa consigue escaparse varias veces de la super de mi doncella, y al final de la ronda mi peca se va por su pancaker en vez de por la condesa y en fin acabo perdiendo. Además que el minero va y te va a alguna super de la condesa y el minero está muy lejos de mi doncella y eso no conviene. Conviene más que vaya hacia los magos porque los magos están detrás de la doncella. Ahora simplemente voy a maxear al peca que va a ser mi carry 100%. Voy a quitar al minero porque ya no me va a servir ni mucho menos con el pancaker ahí, que seguramente le pega al pancaker si pone el mago de hielo ahí, el mago eléctrico delante. Y voy a meter otra vez mi mago de hielo con el slow fuerte para ralentizar a lo que quiera que pille en realidad. Mi mago empieza ralentizando al mega caballero y el peca lo revienta y esta vez sí, gracias a que los magos están pegados la condesa lo mata todo y todo se queda cerca de la doncella y el peca. La doncella protegiendo al peca y reflejando daño mientras el peca lo revienta literalmente todo y la condesa cae muy rápido y ya es buena partida. Y por último una partida contra el rey bárbaro, aquí ya vamos 1-0, la prioridad es mago con anticuras, curandera y minero. El peca no tanto porque si el rey bárbaro activa el escudo puede desperdiciar muchos golpes. Y además vamos a ver un tip con la doncella en el mapa de curación, el cual es ponerla siempre que sea posible en la casilla de curación, ya que si le hacen el más mínimo daño al empezar la ronda se va a activar la curación y va a cargarla super instantáneamente. Pero bueno, aquí vamos con un mago 2 estrellas y ponemos la curandera atrás del todo para que ande hacia delante pero tanquea la arquera y me sale perfecto. También viene bien buscar la reducción de daño a la arquera para proteger a los magos pero como digo aquí hemos activado la super mega rápido gracias a la casilla de curación y la curandera ya nos está cargando la siguiente super mientras la arquera le carga la super a la curandera y el mago no le está permitiendo curarse al rey que es la clave. No hacerle tanto daño super rápido sino impedir que se cure cuando activa el escudo y tal. Y ahora simplemente le meto los escudos a la curandera que aparte de ser la mejora más rota es muy buena contra todo mazo de rey bárbaro 2 de elixir. Vamos a meter minero con backstab para su arquera o para su mago. Voy a quitar al mago de hielo y ya me va a dar para poner torre del rey que la voy a poner detrás ya que me da un poco igual si utiliza sauna o campamento. Y voy a usar la torre para tanquear a la arquera junto con la curandera para proteger absolutamente al mago. En diagonal con la doncella para proteger a mi mago o de su mago también. Y en caso de que él ponga torre del rey en primera fila la mía va a sobrevivir y va a seguir soporteando. Y le reduzco el daño a la arquera pero está bien tanqueada con la curandera y la torre. Al final pone campamento y el minero está desperdiciado porque le está pegando al campamento en vez al mago pero igualmente como digo estamos con los escudos de la curandera. La doncella refleja todo el daño mientras el mago derrite a la curandera y al rey bárbaro. Definitivamente este es el mejor mazo para subir ahora mismo mi opinión así que si te ha gustado suscríbete. ¡Gracias!